ya vamos a continuar con la esta vendría a ser la última sesión de clases ya prácticamente ya estamos a la víspera del examen para la próxima semana tenemos el examen nosotros el día el mismo día viernes ¿no? Entonces parece como no hemos tomado la lección para ese mismo día viernes voy a tomar la lección y voy a tomar el examen entonces eso quería mencionarles antes de que se me olvide de que para la lección van a ser diez preguntas máximo ¿sí? Ustedes van a tener dos minutos para contestar cada pregunta y un solo intento para contestar cada pregunta ¿sí? Que significa que si ustedes pasaron a la siguiente pregunta ya no van a poder regresar a la pregunta anterior ¿sí? Entonces van a tener un tiempo tope para contestar cada pregunta de dos minutos tanto para la lección como para el examen y eso se tomaría el día viernes de la próxima semana que de acuerdo al cronograma que tenemos el examen ¿no? O sea son de diez a quince preguntas no creo que sea más de esas son máximo diez a quince preguntas cada pregunta dos minutos quiere decir que la lección va a tener un tiempo de duración máximo de media hora ya exagerado y lo mismo el examen una duración máxima de treinta minutos entonces van ustedes a tener eso la lección van a tener una hora y la y para el examen a la siguiente hora o sea en el transcurso de dos horas van a estar distribuidos tanto el examen como la lección y de ahí lo que es ¿Cuánto tiempo nos harán el examen? Dos minutos por cada pregunta si son diez preguntas ¿Cuánto tiempo vas a tener? Solange Si son diez preguntas ¿Cuánto tiempo vas a tener? Una hora ¿Cómo? ¿Cuántos minutos? Diez diez preguntas por dos minutos ¿Cuántos minutos son? Veinte minutos Veinte minutos Veinte minutos ¿Cuánto tiempo? ¿No son cuarenta y cinco minutos por examen? ¿Ah? ¿Quieren cuarenta y cinco minutos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo por examen? Claro Ya entonces yo les voy a poner más preguntas ¿Ya? No, eso es justo Ya le voy a poner más preguntas ¿Quieren cuarenta y cinco minutos? Son diez mamás Diez preguntas ¿Quieren cuarenta y cinco? Diez preguntita no va a probar ¿Cuarenta y cinco? ¿Cuarenta y cinco? ¿Cuarenta y cinco? ¿Cuánto tiempo que sea ya? Y ni siquiera no hay opción de regresar a las preguntas Ya van a ser veintidós preguntas ¿Ya? A petición de sol No, 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 no No se preocupe Con las diez está bien Veintidós preguntas La diez está bien La diez está bien pero de veinte minutos ¿Cuánto tiempo va a dar? Veintidós, ya pidieron veintidós preguntas Veintidós preguntas Ah, pero De veinte minutos De veinte minutos pero que se puede regresar, profe Ah, no Son dos minutos por pregunta Dos minutos por pregunta ¿Sí? Dos minutos por pregunta tanto para la lección Son preguntas sencillitas Es que uno Uno se estanca en uno Pues se puede estancar en uno Es que tienes dos minutos para estancarte en una Es que uno piensa Pues uno piensa Tiene que recordarse a ver cómo era Este acá Son dos minutos Igual yo les voy a dar por cualquier imprevisto de que tengan de conectividad les voy a dar cinco minutos Están en materia En el primer parcial salieron bien Profe, acuérdese que cuando todos estamos en exámenes esa página se colapsa ¿Ya? Sí, profe esa página se colapsa Ya, igual si llegase a ver alguna novedad ahí vemos qué pasa ¿Ya? Si no se da ninguna novedad no pasa nada Si llegase a ver alguna novedad igual yo me voy a conectar con ustedes al momento de la evaluación yo he de estar allí al momento que sale la evaluación y he de estar monitoreando también a tiempo real cómo qué pasa con la plataforma ¿Sí? De que sí tengo la opción de ir de ir viendo qué está pasando en la plataforma a tiempo real si tengo esa opción Entonces igual están monitoreando cómo van si tienen algún problema entonces ahí se verá la solución ¿No? Así como se lo hizo en el examen anterior nosotros ante el percance que se generó nosotros buscamos una solución ¿Sí? Pero ya conocen las reglas del juego ya no hay sorpresa saben de que tienen un intento por pregunta ¿Sí? Un intento por pregunta dos minutos ¿Ya? Eso eso quería dejarlo bien bien claro Entonces la lección y el examen o sea si como nosotros tenemos clase dentro de de este horario a ver el horario es de diez a una entonces podría ser la lección a las diez y el examen a las once por ejemplo o el examen a las o el examen a las once y la lección a las diez o como ustedes gusten pero dentro de ese horario ¿Sí? ¿Alguna en que tú? ¿No hay inquietudes? Y también En el examen si se puede retroceder la la página profesor En el examen vas a tener un intento por pregunta Si tú estás te aparece la primera pregunta y pasaste a la siguiente ya no vas a poder regresar a la anterior o si estás en la pregunta tres y quieres regresar a la primera no lo vas a poder hacer solamente solamente un intento por pregunta un tiempo máximo de dos minutos por pregunta ¿Sí? Sí Pero profe pero para el examen no me hacen los míos los dos ¿Cómo? El examen sí Es que en el examen no debería ser así profe de que no podemos regresar a la pregunta No Sí son preguntas sencillitas y yo les tomo todo del material Pero profe vamos a hacer diez preguntas y diez preguntas ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué es y diez? Cada uno ¿Quieren diez preguntas? Para mí no hay problema yo le puedo poner diez preguntas veinte preguntas cien preguntas para mí lo mismo Escúchame no pero me refería así van a hacer diez preguntas para el examen y también hacemos diez para el examen Exacto Sí Son yo decía de diez a quince preguntas exageradas pero por ahí Sonange está pidiendo que haga ¿Quieren un examen de cuarenta y cinco minutos? No hay problema yo le voy a poner veintidós preguntas para que esté contenta ¿Ya? Entonces eso de ahí pero el tiempo es dos minutos por preguntas de ahí se divide en el proporcional si son diez preguntas cada pregunta tiene un peso de un punto si es son quince cada pregunta tiene un peso de punto setenta y cinco y así de acuerdo al número de preguntas se dividen para el el peso de manera proporcional para el número de preguntas que hay lo más probable es que sean diez preguntas para que sea algo sencillo ¿No? Si algo para que saquen miren el primer parcial en promedio tienen buena nota creo que sacaron promedio de ocho en promedio entonces no no es no es una excusa esta situación de que de la evaluación ¿Ya? Listo vamos a continuar con el material a ver creo que si estaba compartido si si estaba compartido ¿Ya? El último tema de la unidad cuatro que vamos a ver es lo que es el e-marketing o sea las herramientas de comunicación en internet ya hemos hablado nosotros acerca de lo que es el internet las ventajas que nos da el internet cómo utilizar el internet para qué sirve el o sea todos los tipos los que son las tics todos los recursos que existen para el manejo de un negocio mediante la web ahora vamos a hablar un poquito más técnicamente ¿No? ¿Para qué objetivo? para aprender a aprovechar las ventajas que el internet nos ofrece dentro de las empresas ¿Sí? Vamos conozcamos qué significa el término e-business 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 o sea los negocios en internet esto es prácticamente en su traducción al castellano de lo que significa e-business negocios en internet a ver Lourdes ayúdanos con la lectura por favor Buen día Profe Gestionar los procesos y operativas de negocio de modo parcial o total sobre una infraestructura digital en Booksnex no se refiere a vender o comprar en internet se refiere a una estrategia global orientada a a redefinir los procesos de negocios ya existentes con el soporte de la tecnología y con el objetivo básico de maximizar la rentabilidad y el valor hacia el consumidor esto permite crear una estrategia con perspectiva de un futuro que ayuda a mejorar las condiciones y la infraestructura de cada compañía con el objetivo de ganar en rentabilidad Correcto entonces aquí vemos lo que es el e-business es gestionar los negocios ya sea de manera total o de manera parcial por medio de una infraestructura digital eso es el e-business o sea hacer transacciones mediante la web eso es el e-business o sea el comercio electrónico negocios electrónicamente el uso de negocios o negociaciones de manera virtual eso se conoce como el e-business ¿para qué sirve esto? obviamente para minimizar tiempos minimizar costos dinamizar ejecuciones y automatizar procesos esa es la ventaja que nos da el e-business obviamente esto como estrategia ofrece muchas perspectivas de generar mejores niveles de rentabilidad obviamente porque estamos reduciendo costos y estamos optimizando tiempos y recursos vamos a ver otra definición que es el e-marketing que no es nada más que es el marketing o el mercado electrónico que también ya hemos conversado un poco acerca de esta herramienta en sesiones anteriores a ver Helen ayudanos con la lectura Helen por favor por favor parece que Helen no tiene el marketing dale el marketing es un conjunto de el e-business en el que se utilizan medios electrónicos para llevar a cabo actividades de marketing con el fin de lograr los objetivos de marketing establecidos por la organización marketing en internet marketing online marketing interactivo marketing digital son distintas formas de nombrar el concepto del e-marketing listo gracias Helen entonces tenemos el e-marketing no es e-marketing porque es un término en inglés ¿no? es un término e-marketing e-marketing correcto ya e-marketing eso es muy bien muy bien entonces el e-marketing no es nada más que un conjunto de herramientas o un conjunto de mercados en el cual el uno opera o se realizan negocios a través de ellos eso es un conjunto de mercados que se que se los maneja de manera tecnológica de manera digital entonces a este mercado nosotros lo podemos llamar marketing en internet marketing online marketing interactivo marketing digital o sea todos estos conceptos relacionados a lo que se conoce como el e-marketing ¿sí? vamos a ver la otra otra definición también que se encuentra en esto Morán David Morán con e-commerce ¿sí? David Morán no está David Morán no está bueno le falta entonces a ver Emilio ya sí y cómo comprar y vender a través de medios electrónicos y marketing engloba un rango mayor de actividades más allá de las puramente transaccionales por lo que desde este punto de vista se puede considerar que el e-commerce forma parte del e-marketing es un aspecto esencial para agilizar las ventas en internet el usuario debe sentirse cómodo y seguro en las transacciones y compras que realiza por eso llevar una buena gestión del e-commerce permitirá aumentar las ventas y la confianza entre compañía compradora ya listo gracias entonces el e-commerce viene a ser el término de comercio electrónico ¿sí? no es lo mismo hablar del mercado que hablar del comercio ¿no? el mercado ustedes saben que es el lugar donde se intercambia bienes y servicios el comercio es la actividad como tal entonces cuando hablamos del e-commerce estamos hablando del comercio que se le realiza de manera digital o sea comprar y vender por medio del uso de plataformas digitales eso es a eso es lo que se refiere el término e-commerce ¿no? vamos con esta definición y ya para ir terminando estos conceptos que hemos estado estudiando durante todo el semestre vamos a ver ahora esta definición las herramientas de comunicación que utilizamos en la web aquí tenemos en la web existen lo que son el propio término web que es todo el lugar donde nosotros realizamos operaciones búsquedas de internet los blogs que ya sabemos que son páginas donde se da a conocer ciertas características ciertos productos ciertos contenidos tenemos las redes sociales conocemos también que las redes sociales es un conjunto de agrupaciones de personas que comparten ideas comparten pensamientos situaciones los videos los lunetas y los postcards bueno esto de aquí ya ya lo habíamos creo que ya lo habíamos visto igual para terminarlo creo que ya lo habíamos repetido no importa vamos con a ver ayúdanos con la lectura Rolando Rolando ayúdanos con la lectura por favor no tiene micrófono a ver entonces te sonás ya sitios web blog un sitio web que recoja tus contenidos redes sociales la clave es tener una estrategia para tener presencia en este tipo de plataformas y ser consecuentes con la decisión de tener abiertos perfiles en una u otra video el video se ha convertido en la en el formato estrella gracias al cual puedes mostrarte tal y como eres y lo que ofreces de una manera cercana directa y amena newsletter boletín de noticias es un tipo de correo que se envía de forma periódica a una lista de contactos o hace datos propios es una especie de blog en audio muy cómodo para el receptor porque puede suscribirse y escuchar los diferentes episodios en cualquier momento y situación correcto entonces estos son los tipos de estas son las definiciones para los distintos de tipos de de recursos que nosotros tenemos en la web y hasta aquí es todo el material que vamos a ver en el examen ya hemos cubierto todo el contenido del sílabos y ya estamos prácticamente al 100% de la materia alguna pregunta que tengan sobre los contenidos de las clases que hemos tenido no hay preguntas entonces ya de aquí recuerden que el examen el próximo viernes en ese día del examen también vamos a tener la lección para para el examen y la lección van a ser de 10 a 15 preguntas cada pregunta tendrá un tiempo máximo de duración de 2 minutos ¿sí? un único intento por cada pregunta entonces el examen ha de durar de 20 a 30 minutos dependiendo el número de preguntas que tengan y les voy a dar 5 minutos de holgura por cualquier tipo de de circunstancia que pudiese presentarse en la página en la página del aula virtual ¿sí? ya las tareas me imagino que ya todas han cargado las tareas yo voy a subir el archivo consolidado de las asistencias en en el aula en el aula virtual en la semana 16 entonces yo creo que todos tienen el 100% de la asistencia si hay alguien que no tiene el 100% de la asistencia lo que tendrá que hacer es contactarse conmigo para ver el para presentando la documentación de para justificar si no si no si no si no pueden hacer hacen el oficio dirigido al decano solicitando que se les justifique determinados días por tal razón para que se pueda justificar la asistencia ¿no? entonces eso sería todo voy a tomar listas y ahí con eso terminamos ¿a quién? ¿a Zamora? sí, a Zamora ya los vi recién parece que están entrando ¿ya? a ver entonces atención a la lista por favor ¿ya? ya con esto terminamos pueden ir a almorzar cuando me está la pregunta no me avance a escuchar ¿cuándo va a ser la lección? el la próxima semana en el horario de clases igual que el examen claro sí porque tomarla después no podemos y no pensé que le va a tomar hoy día no, hoy día no ¿quiere que le tomen hoy día? ¿quiere que le tomo hoy día la lección? no ¿ya? no, va a ser el día viernes ¿ya? para el día viernes ya listo atención a la lista Gisela Aguilera presente ¿tima Meira? presente Alison Barco no ha venido Alison Brighton Benavides buenas tardes presente Caterina Camacho bueno, tendrá que justificar Caterina, ¿no? Helen Carpio sí, profe yo la he visto presente, profe presente ¿no? Cindy Sedeño presente, profe Milena Díaz ¿quiere a la espejo? presente Lourdes Garcés presente Karen Garcés Carlos García presente, profe Rolando González Jenny Guamba presente Rolando le está poniendo la manita ahí arriba en el ese estilo presente ah, ya lo vi recién lo vi Jorge Guevara Dayana Leones Dayana Leones Dayana está en el chat López y ahí escribió Kimberly López presente Joselyn Lucas presente Karen Luna presente, profe María Macías presente economista buenas tardes buenas tardes David Morán presente, profe y ahora sí contesta David ¿qué le pasó? Duval Morán Isabel Morán presente Lisbeth Parrales presente Génesis Peralta presente Marisa Pérez presente Tatiana Rulova presente Emilio Santana presente Solán Solano presente Lady Sambrano presente economista presente Johnny Samora presente profesor ya, listo entonces eso sería todo por hoy nos vemos ya adiós mediante la próxima semana en en la semana en evaluación ¿ya? que tengan todos profe piénselo para que nos den más tiempo en el examen ya les estoy dando cinco minutos de holgura no, profe cinco minutos no son nada en un examen ah no son nada son bastante sí, profe dos minutos por cada pregunta no mire que nosotros nos hemos portado bien todo el semestre así es por eso les doy dos minutos si no le hubieras dado un minuto profe un minuto se tiran las preguntas que te hacen ah no, son preguntas sencillas son preguntas sencillas y es de opción múltiple y le salen todas las opciones quiere decir que ustedes tienen a la vista la respuesta solamente tienen que seleccionar la respuesta correcta y tienen el material la vez pasada todo todo lo que vimos en clase eh tomé no o encontraron temas que no habíamos visto en clase ¿sí ven? ya entonces eso, ¿no? eh quedaremos ahí y nos vemos ya sería el día viernes, ¿no? igual cualquier inquietud ahí se pueden comunicar eh en el transcurso de la semana ¿ya? pasen bien todos